Buenos días niños y niñas de tercer año básico. Aquí les habla la profesora Paulina Morales. Hoy en la asignatura de educación y matemática abordaremos el tema número 3, adición y sustracción. Los objetivos abordados en esta presentación serán los objetivos de aprendizaje 6 y objetivos de aprendizaje 7. Primero vamos a comenzar con los algoritmos de la adición. Para resolver una adición aplicando una secuencia ordenada de pasos llamada algoritmo. Y este consiste en sumar los dígitos ubicados en la misma posición comenzando por las unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que para resolver una adición debemos ordenar una secuencia. Y estos pasos se llaman algoritmo, en donde debemos primero comenzar por las unidades. Veamos el ejemplo. David recorrió en su bicicleta 456 metros en la mañana y 523 metros en la tarde. ¿Cuántos metros recorrió en total? Primero me dice que debo escribir la adición que permita calcular el total de los metros recorridos. Como pueden ver aquí, los ubiqué en una tabla en relación al valor posicional con las distancias recorridas. Y luego me dice que sume los dígitos ubicados en la posición de las unidades. 6 más 3 me da 9. Luego que terminé con las unidades, debo comenzar con las decenas, ¿cierto? 5 más 2 me da como resultado 7. Luego que terminé con las decenas, me voy a las sumas ubicadas en las centenas. Los dígitos son 4 más 5 me da como resultado 9. Entonces me dice que el recorrido que David hizo por la mañana y en la tarde fueron 979 metros en total. Bueno, ahora vamos a ver la adición con reserva. Me dice que cuando resuelves una adición en una posición la suma es mayor que 9, o sea el resultado, me dice que estamos resolviendo una adición con reserva. Para calcular sus resultados, debes reagrupar y sumar una unidad en la posición inmediatamente superior hacia la izquierda. Vamos a ver a través de un ejemplo. Aplica la estrategia por descomposición para resolver la siguiente adición. 581 más 354. ¿Qué quiere decir? En aplicar la estrategia de descomposición, me dice que debo descomponer, o sea desarmar cada número según el valor posicional que ocupa. Acá como lo pueden ver en el ejemplo. Tenemos números 581 más 354. Los descompuse según el valor posicional. Luego me dice que debo sumar según el valor posicional y reagrupar la cantidad obtenida para las decenas. Sumé las unidades. 4 más 1 me dio como resultado 5. Tengo 80 más 50 me da 130. ¿Qué pasa con ese número 130? Lo debo descomponer según su valor posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a descomponer, desarmar 100 más 30 me da que debo colocar el número 30 en el valor de las decenas. ¿Cierto? Aquí abajo está. Y ese 100 que está de color verde se dirige hacia las centenas. ¿Cierto? 500 más 300 me da 800 más 100 me da 900. Y luego me dice que debo componer el número 900 más 30 más 5 me da como resultado 935. Ahora me dice hazlo tú. Pero en este caso yo se lo voy a explicar porque este ejemplo fue extraído del libro. Calcula la siguiente adición. 655 más 162 es igual. Vamos a ver. Aplica el algoritmo para resolver la suma y escribe las respuestas. ¿Se recuerda que era el algoritmo? Era una sucesión de pasos, ¿cierto? Una forma ordenada para llegar al resultado. En este caso mi algoritmo fue 655 más 162. Comencé por las unidades. 5 más 2 me da como resultado 7. Luego me dice que debo continuar con la decena. Pero aquí me surge un problema. Que tengo 5 más 6. ¿Cuánto me da? 11, ¿cierto? En donde debo reagrupar los dígitos de las decenas. Como vieron anteriormente, según su valor posicional. En este caso son 5 decenas más 6 decenas me dio 11 decenas. Esas 11 decenas las voy a, ¿se recuerdan? A reagrupar, ¿cierto? Una centena más una decena. Es decir que las desarmé, las separé, las volví a agrupar en relación a su posición. Centenas y decenas. En este caso, la decena, una decena pasó al lugar de las decenas, ¿cierto? Pero la centena tuvo que saltar al lugar de las centenas. 6 más 1 me da 7, ¿verdad? Pero más la reserva me da 8. Y tengo como resultado de esta adición es 817. Algoritmo de la sustracción. ¿Qué quiere decir esto? Que para calcular la diferencia entre dos cantidades, puedes plantear una sustracción y aplicar un algoritmo para resolverla. En una sustracción siempre debe restar el primer término de los dígitos que ocupa la misma posición en el segundo y comenzar por las unidades. Vamos a un ejemplo. Dice, Un agricultor tiene en su bodega 556 sacos de maíz. Si vende 375, ¿cuántos sacos le quedan? Vamos a ver. Escribe la sustracción que permite calcular cuántos sacos le quedan. Luego me dice que debo aplicar el algoritmo para resolver la sustracción. Para ello restan los dígitos ubicados en la posición de las unidades. Como pueden ver aquí, al número 6 le quito 5. Me da como resultado el número 1. Luego me dice que debo restar los dígitos ubicados en la posición de las decenas. 5 Ahora me dice que debo restar los dígitos ubicados en la centena. 5 menos 3 es igual a 2. En síntesis me dice que para yo calcular la diferencia entre dos cantidades, siempre, siempre debo colocar el número mayor arriba de la tabla posicional y el número menor abajo de este. como pueden, como pudieron ver en el ejemplo. Y siempre, siempre debo comenzar por las unidades, luego las decenas y luego las centenas. Continuamos con la sustracción con canje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando resolvemos una sustracción en una posición, el primer dígito es menor al segundo, estamos resolviendo una sustracción por canje. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el número 357 menos 180. Me dice que debo aplicar la estrategia por descomposición. ¿Se recuerdan cuál era la estrategia por descomposición? Bueno, la estrategia por descomposición es descomponer los números según el valor posicional que ocupa cada dígito. Aquí, como pueden ver, tenemos la sustracción. Tenemos el número 357, en donde lo descompuse según el valor posicional 300 más 50 más 7. Luego tenemos el número 180. También lo descompuse. 100 más 80 más 0. La resta la debo comenzar por las unidades, ¿cierto? 7 le quito 0, me da como resultado 7. Luego paso a las decenas. Miren lo que sucede con las decenas. Tenemos el número 50 menos 80. Se fijan, el número 80 es mayor que el 50. No puedo realizar la resta. Entonces, debo aplicar la sustracción por canje. ¿Qué quiere decir este? Que le debo pedir prestado a mis amigas centenas, ¿cierto? En donde como número tengo a las centenas el 300. Este amigo me va a prestar 100 centenas que pasarán al lugar de las decenas. Y este amigo ya no va a ser 300, va a ser 200. Y el amigo de las decenas va a quedar como 150. Porque al 50 le sumé las 100 centenas que me prestó mi amigo, ¿cierto? 150 menos 80 me da como resultado 70, ¿cierto? Y al 200 que me quedó en las centenas le quito 100, me da como resultado 100. Ahora me dice que debo agrupar la suma obtenida. 100 más 70 más 100 me da como resultado 177. Saludos y muchos cariños. Cuídense mucho. Saludos y mucha gente. Saludos